Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Buenas tardes, señorita. ¿Será que puedo hablar con uno de los periodistas de Tu Voz Estéreo? ¿De parte de quién? De Marta. ¿Marta? ¿Aló? ¿Anita la necesitan a qué recepción? Ven por acá. Laura y Caleb están terminando el consejo de redacción, pero ya vienen. ¿Listo? Vale. ¿Tú te me haces como conocida? No, no creo. ¿Segura? Yo espero aquí, ¿sí? Gracias. Dale. Hola, ¿tú eres Marta? Sí, soy yo. Anita nos dijo que es muy urgente. ¿Qué pasó? ¿No me reconocen? No. Tendríamos que hacerlo. Mírenme bien. Pero tú eres Marta. Ay, bueno, te vamos a pedir un favor, ¿sí? Dejemos las adivinanzas para después porque de verdad tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, Dino, yo soy la mujer que la policía está buscando por todos lados. Música Mil historias han pasado, muchas me han contado. Y quedan muchas por hoy Y la vida me ha mostrado que aunque esté apagado Seguirás ahí Hoy la vida pasa frente a mí Muéstrate lo que aprendí Hoy historias puedo compartir Sé que tú estarás ahí Tú, estereo Tú, estereo Tú, estereo Tú, estereo ¿Qué más, don Rubén? Bien, Óscar Papito ¿Usted qué hace aquí tan temprano? ¿Usted qué está haciendo? Estaba terminando de hacer el almuerzo ¿Y si le está quedando rico? Pues espero que le guste Pero contésteme Hubo recorte de personal Me despidieron, hijita Ay, papito Lo siento mucho, ¿sí? No se preocupe Vamos a estar bien Ese día fue cuando empezó todo Nosotros sí éramos pobres Pero nunca nos había faltado nada Con el sueldito de mi papá No se alcanzaba para vivir La verdad, yo lo único que quería Era poder entrar a la universidad Y cambiar la historia de mi familia Pues, Marta Perdóname que te lo diga Pero una difícil situación económica No es excusa para delinquir ¿Y quién dice que yo hice esto? Porque somos pobres Bueno, eh Hablé con el director Y él lo único que pide Es que dejemos claro Qué es lo que tú quieres, Marta Yo quiero entregarme a la policía Pero siempre y cuando Me ayuden con mi papá ¿Y ayudar cómo? Por eso es que quiero contarles La historia desde el principio Papito, quita esa cara, ¿sí? Mire, yo sé que usted va a conseguir Un empleo mejor Hijita A mi edad ya no contratan a nadie Ay, papá Ni que estuviera tan viejo Recino, buenos días ¿Qué más Martica? ¿Bien? ¿Qué hubo diablo? ¿Bien o qué? Pues no tan bien como usted, señor Que vive bueno y sin trabajar Don Rubén, lo que pasa Es que cada quien mata Sus propias pulcas como puede Yo, por ejemplo, he tenido que matar Una que otra Porque me han salido muy zapas ¿Cómo? Sí, don Rubén Así como está escuchando Usted no se mete en mi vida Yo no me meto en la suya Y todavía no ha pasado nada Relajado Que le rinda, don Rubén Chao, Martica Tienes razón, papá No se meta Ese tipo es un delincuente, mija No, eso no lo sabemos ¿Quiere más bien que le sirva el almuercito? Bueno, hijita Pero sírvame un poquito Porque toca dejar para la comida Papito, a mí no me gusta verlo triste Mira, lo importante es que pase lo que pase Yo voy a estar con usted Si me toca conseguir trabajo Pues lo consigo No importa Vamos a estar bien No se preocupe, ¿sí? Voy a traerle su almuercito Ey, mamacita Usted se ve muy linda ahí ¿Cómo? ¿Lavando? Sí, lavando No, pues sí La vieja más sexy del mundo ¿Por qué no me tomó una foto y hace un calendario? Ay, mi amor ¿Pero por qué se ponía así a toda arisca? Yo solamente le estoy diciendo que me gusta verla Además, Martica Si usted es así de linda en las malas ¿Cómo serán las buenas, ah? Eso, arréglela Mamacita Cambiando de tema Su papá sí está muy sapo últimamente, ¿cierto? Como todos los papás Yo por eso le digo que no quiero que él sepa nada Ay, picaro, banana Claro, mi amor No es que lo produjo lo más sabroso Martica Vos estás muy rica Oiga Mi amor, usted debería venirse a vivir conmigo a mi pieza En serio, ya No Si voy a lavar pantalones, prefiero que sean los de mi papá y no los de usted Ah, si usted como es Marta Por eso es que no me gusta consentirle y tratarla bien Yo solamente le estoy diciendo que me gusta verla Que es toda linda Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted en qué se gana la vida? Pues como todo el mundo, Marta, trabajando, ¿en qué más va a ser? Dígame la verdad ¿Usted es un ladrón? ¿La verdad? Pues sí, por algo le estoy preguntando Martica, la verdad no Lo que pasa es que la gente habla mucho Para el cuadro Sí Pues no sé, porque yo no pienso ser la novia de un ladrón Ah, no pienso ser la novia de un ladrón Pero usted sí es severa rata, Marta ¿Perdón? Mamacita ¿Sabes que ya se me robó el corazoncito? ¿Sigue cómo le salí, mamita, pueta y todo? Tampoco Martica, dame el cuadro Decídame que sí, mi amor ¿Usted qué hace hablando con mi hija, señor? Don Rubén, yo no estoy hablando con su hija Solo le estoy preguntando que si se demora mucho aquí en el lavadero Mi amor, ¿se demora mucho en el lavadero, sí o no? No, ya acabó Jamás quiere que le diga una cosa, don Rubén Si usted no quiere que nadie le hable a su hija Métala en una caja de cartón y guárdala en el armario con los zapatos Pa' que nadie la pille Adiós, pues Le voy a pedir un favor, hija Le queda prohibido volver a hablar con ese señor, ¿sí? Sí, señor Solo quería preguntarle a ver si usted de casualidad tenía el periódico de ayer, don Alirio O de cualquier otro día ¿Y eso? Me quedé sin trabajo Y quería mirar en los clasificados a ver si de pronto sale algo Ah, ya ¿Se quedó sin trabajo? Sí, señor Hicía un recorte de personal en la empresa ¿Y cómo me piensa pagar el ardiendo? Pero todavía me queda una semana para pagarle, don Alirio Yo veré Después no me venga con que no tiene dinero porque no respondo No, tranquilo, no se preocupe Que no me toque sacarle las cositas a la calle No, señor, tranquilo Ya vengo con su periódico ¿Qué le dijo, papito? Nada, me dejó esperando allá Parece que no lo tiene ¿Qué pasa, papá? Se nos acabaron los ahorros, hijita Bueno, yo ya le dije que yo puedo conseguir trabajo ¿Puedo trabajar aquí en la panadería de la esquina o de mesera? ¿Me pueden pagar por turnos? No, no, eso no, hijita Nos tocó vender el televisor ¿El televisor? Nos toca, hijita Pero tranquila, después compramos otro Otro más grande, se lo prometo Pero por ahora nos toca No hay más que hacer Princesa, ya le tengo el macito que le va a comprar el televisor a su papá Gracias, diablo, pero es mejor dejar así Mi papá va a decir que es un delincuente y que no sé qué La situación está tan difícil en mi casa, yo no sé qué hacer Yo le presto, sí, mi amor No, diablo, usted no tiene por qué hacer eso Pero mamacita, yo quiero hacerlo Miren, mi amor, tú me reciba No, gracias, pero no Mamacita, yo no voy a permitir que mi mujer esté tirando hambre Es que yo no soy su mujer Pero porque usted no me ha dicho que sí Pero los dos sabemos que usted sí quiere ser mi mujer Mi amor, miren Yo lo único que quiero es consentirla, tratarla bien Que sea mi reina, que no le falte nada Sí, mamacita, recibanme, por favor Gracias Y mi besita Entonces sí Tan linda Pero bien, ¿no? No ¿Por qué? Porque tu papá tenía razón, no me equivoco No, no te equivocas No, pues que ahí lo entiendo Si se enamora de un delincuente, pues nada que hacer Aunque enamorarse de un delincuente no es lo peor, ¿saben? ¿Por qué? Porque el diablo a mí me trató demasiado bien ¿Y entonces cuál era el problema? Ese mismo, que él sí era un delincuente ¿Y cómo te diste cuenta que él era un delincuente? Mejor dicho, ¿qué hiciste cuando lo supiste? ¿Diablo? ¿Diablo? ¿Diablo, qué fue lo que le pasó, está herido? Nada, mamacita, solo un rasguño Un rasguño, mire cómo está sangrando ¿Qué fue lo que le pasó? Ay, Martica, nada, no pregunte bobada ¿Sí, mamita, me va a ayudar o qué? Sí, llama a una ambulancia y hay que llevarla al hospital No, al hospital Al hospital no, Marta Si me va a ayudar, mamacita, vaya a la droguería Pregunte por Toña y dígale que traiga lo necesario Para sacarme una bala ¿Una bala? ¿Cómo así? ¿Usted en qué estaba metido, diablo? Marta, mi amor, no pregunte nada Después le explico, me va a ayudar Sí, vaya, mi amor Muévalo Mi amor, ¿para dónde va? Ya vengo, papito, sí, ya vengo Pero Don Rubén Ya tenemos dos días de atraso ¿Cómo me va a pagar? Dígame, porque si no yo tengo que pedirle la piecita Estoy en eso, don Alirio, estoy en eso ¿Cuánto tiempo más? Una semana, por favor ¿Una semana? No, señor, ¿usted cree que esto es un hogar de caridad o qué? Hágame el favor Mire, don Alirio, téngame paciencia Mire que estoy sin trabajo, ¿sí? Tiene tiempo hasta mañana Si no paga, se larga Bueno, pero eso es algo muy diciente, ¿no? No, pues, claro La horita una vida de bala La verdad, también en ese momento no me importó Yo lo único que quería era ayudarlo y que él estuviera bien Ajá ¿Y la policía? Pero es que yo, ¿por qué iba a llamar a la policía? Pues sí, ¿no? Una cosa muy diferente es lo que uno escucha Y lo que dicen por ahí, otra Es estar ahí Por eso Pero ¿y qué? ¿Lo... ¿Lo lograste ayudar? Sí Mamacita Gracias por tararme la ayuda, ¿sí? ¿Ya está mejor? Sí, Isas Mi amor Váyase ya para su habitación Que su papá la va a estar esperando Toñito Papi, gracias por todo Después arreglamos, ¿sí, mi rey? Bueno, se toma el antibiótico, ¿no? Papi, lo que usted diga Ojalá volvelo, Toñito Después arreglamos, pa ¿Necesita que le traiga algo? Porque una vez me entré Pues ya no puedo volver a salir No, mamacita Usted ya hizo mucho por mí, mi amor Ya hizo todo lo que tenía que hacer Usted sí es un ángel, mi reina Entonces mañana vengo Ey ¿No te piensas despedir? Mañana hablamos, tío Yo necesito que usted me explique Por qué está así ¿Qué fue lo que pasó? Ay, Marta Yo ya le expliqué Mamacita No me hagas el esfuerzo, ¿sí? Ya le dije Me iban a robar No me dejé robar Y el mamá me pegó un pepazo Eso fue lo que pasó Bueno Hijita, ¿dónde estaba? En el café internet, papito Terminando un trabajo que tengo que entregar mañana para el colegio ¿Y si lo pudo hacer? Sí, sí, señor Mañana tengo una entrevista de trabajo Parece que es algo bueno Dios quiera, papito Porque ya se nos está acabando el mercadito ¿Y eso que su merced lo ha hecho rendir? Toca ¿Sí o lo que le dije? ¿Qué? Que al tal diablo ese Le metieron un tiro por estar robando ¿Cómo? Que ese tipo es un delincuente, hija Parece que fue por robarle la platica A una señora que salía del banco ¿Y usted de dónde saca eso? La gente que escucha cosas Pues no sé, papá ¿Y si fue al revés y fue por robarlo a él? Ay, mi amor Su merced es que no se da cuenta A ver, ¿de dónde cree que el tipo saca plata Para comprarse esa moto? Y esa ropa que tiene Y para andar de arriba para abajo Sin hacer nada Ese tipo es un delincuente, créame, hija Bueno, ¿y si es un delincuente ¿Por qué nadie lo denuncia, papá? Una cosa es saber la verdad Y otra cosa es meterse en problemas Con un tipo de esos ¿Quién sabe que venga y le haga uno por sapo? Mire, eso lo mejor es Cada pollito en su cajita Por eso es que le digo, hija No me vuelva a hablar con ese señor No quiero verla cerca de él Hágame caso Sí, señor Chao, papito Ya me voy para el colegio Mucha suerte en su entrevista, ¿oyó? Que Dios la bendiga y la Virgen la proteja ¿Y eso? ¿Ya consiguió trabajo? Para allá voy, don Alirio ¿Pero qué? ¿Será que le dan un adelante hoy de una vez o qué? En ningún lado hacen eso, don Alirio No, señor ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿cómo me va a pagar? Don Alirio Debe una semana de espera Mientras yo consigo trabajo, por favor No sea así conmigo Mire, que yo siempre he sido muy puntual con usted ¿Ah? Por favor, no me saques de aquí Mire, que yo no tengo para dónde llevar a mi hija Hoy, don Rubén Hoy ¿Qué hubo? Uy, mamacita, ¿y usted qué hace aquí? Voy para el colegio ¿Necesita algo? Sí, a usted La gente está diciendo que a usted le metieron ese tiro por ladrón ¿Cómo así que la gente, Marta? Pues no sé, se darían cuenta de algo ¿Qué va? La gente que zapa Usted tiene que dar de estar creyéndole cuentos a la gente, mami En serio, míreme Yo soy un man firme, Marta, míreme Soy un man bueno Yo no ando metido en problemas Tiene que creerme, mi amor ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Necesita algo antes de irme? No, mamacita, todo bien Váyase para el colegio Apenas llegue, yo la espero aquí en el cuarto, ¿sí? Bueno Que se mejore Vale, mamacita Mucho cuidado por ahí, mi amor Es que yo le pregunté, yo le pregunté muchas veces Y él me dijo que no, que no era un delincuente Que eran puros chismes Y así todo Tú decidiste seguir una relación con él Sí, pero no entiendo eso que tiene que ver Pues, Marta Uno, cuando empieza una relación Pues uno decide creerle O si no, entonces Para que uno Empiece una relación Se queda uno solo y ya Sí, sabes que sí, Laurita Ese es un punto chévere Para tocar en el programa Cuando estemos al aire Porque una cosa es lo que la gente dice Y otra muy diferente Es lo que uno decide creer de esa persona No sé, con el objetivo de De tener una buena imagen de ella en la cabeza Por ejemplo ¿Cómo así? ¿Entonces ustedes están diciendo que yo me inventé todo esto? No Obvio que no Pero creo que sí te inventaste a tu novio Te lo inventaste para complacerte a ti misma Para aceptarlo en tu vida Pero eso no está mal Yo creo que muchos lo hacemos Exacto Lo que llaman idealizar a una persona Don Alirio, por favor Por favor, den un más plazo Sí, se lo suplico, por favor Le dije a su papá que me tenía que pagar hoy Pero sí, ¿cómo nos va a sacar a la calle de esta forma? Pues sacándolos Y miren, a ver, ¿dónde guardan esa basura? Porque no la voy a dejar aquí en el patio Si en la tarde no han sacado esto Yo se lo saco a la calle Don Alirio, por favor Por favor, tenga un poquito de compasión, ¿sí? ¿Compasión? ¿Qué compasión ni qué nada? ¿Cómo le voy a pagar los recibos con compasión Si aquí hay gente que necesita el servicio del agua y la luz? ¡Respeten! Don Alirio, ¿qué es lo que está pasando? Nada, aquí hay problemas con la gente que no paga Pero ustedes deberían de aprender, mi gente, que es respetable Sí, gente que es cumplida con el arriendo Esos sí saben de responsabilidades Mamacita, no me llores más, mi amor No llores más, mi amor, calmadita Don Alirio, no toque nada más Quédese acá que yo ya vuelvo Mira, a ver Con esto creo que quedamos al día Pero, mijo, usted no debería ponerse en eso Mira, ese alcahuete al este poco de vagos Don Alirio, cállese, no insulte más a la niña Le estoy pagando Hágame el favor Listo, diablito Mamacita, no llores más, mi amor No llores más Es que no se ve tan bonita Sí, sí, mi vida Guarde las cositas Y las fuera en la habitación Y hablamos, sí, mi amor Ya no me llores más, mi princesa Las fuera en la habitación, mamá Siga, mamacita, siéntese Siéntese, mi amor ¿Qué fue eso, diablo? ¿Qué fue, que lo del billete? Nada, mi amor Que le pagué a ese cucho Para que no me la molestara más No como me la estaba humillando De horrible ese gamín Pero es que usted no tenía por qué hacer eso Claro que tenía que hacerlo, mi amor Porque usted es mi mujer Yo ni siquiera sé cómo le voy a pagar Princesa, usted no me tiene que pagar nada, mi amor Claro que sí, le tengo que pagar Mi papá, ¿usted cree que va a aguantar Que usted nos pague el arriendo? Ay, mamacita, pues se tiene que aguantar Porque la otra opción es que él se la lleva a vivir Debajo de un puente Y eso no lo permite un papá para su vida ¿O sí? Mi amor Nada más con todo lo que usted ha hecho por mí Eso era lo mínimo que yo podía hacer por usted, mamacita Ay, mi amor, tan linda Nada, mi amor, después arreglamos Vale, mi vida Gracias ¿Estás qué, loquito? ¿Todo bien o qué? El diablo Hasta que apareció, ¿no? Ah, papi Casi me matan Estoy vivo de puro milagro, mijo No, negro Esa vuelta al fletado está recaliente ¿Este cómo va con lo suyo? Excelente, mijo Ya le tengo la hembrita para eso ¿Y quién es? Ah, una vecinita que está más rica esa mamacita Hasta la quita por mí ¿Para cuándo es la vuelta o qué? Pantiera es tarde, mijo ¿Para eso? Tú sabes que la plata está tirada en la calle Hay que salirla a recoger ¿Sí o qué? Sí Mi amor, ¿y esto por qué está así? Papito, yo quise organizar todo diferente No alcanzé a terminar Ay, hijita, pero no hace tanto desorden A la próxima vez me dice Yo le ayudo, lo hacemos entre los dos Sí, señor ¿Cómo le fue en la entrevista? Pues quedaron de avisar Toca esperar Bueno, papito ¿Yo voy a salir, o yo? Bueno, hija, pero no se demore No, señor Chao, papá Ay, princesa A lo bien que yo mirándola desde aquí arriba Se debería aprovechar toda esa belleza que tiene ¿Cuál belleza tan bobo? Pues esa, mi amor Es que con esa carita Hasta me lo serviría, Martica No me digas las cosas que me enamoró, ¿sí? ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Yo estoy enamorado de usted ¿En serio? Sí, esas Qué rico Mi amor Yo le tengo un negocio ¿Un negocio? Sí, lo que pasa es que un parcero está buscando una hembrita así como usted Y la idea es que usted se la acerca a unos manas que tienen billete Martica tiene las re locas Lo único que tiene que hacer es sonreír, coquetearles y ya, sale pa' pintura ¿Y ya, nada más? No entiendo cuál es el negocio Mi amor, te voy a explicar El negocio es Va a ir al bar, le va a echar un polvito en el trago al man Lo va a sacar a la calle y lo sube al taxi Y adiós ¿Usted me está hablando en serio? La mamacita va a ganar buen billete en eso, Martica Dios, eso es ser ladrón, eso es robar No, Martica, usted no va a ser ladrón El ladrón es el parcero Usted solo va a ser La cara bonita del negocio Olvídese Olvídese que yo voy a hacer una cosa de esas Se equivocó, ¿ok? Hay casi por ahí Ey, Marta, usted no me lo puede decir Qué no así como así Ya, no se me acerque, no quiero saber Espérese que le estoy hablando ¿Usted quién cree que soy yo o qué? Pues no sé, dígame usted Ah, ¿quiere que le diga? Listo, mamacita, le voy a decir Soy una rata y de las peores ¿Sabe que no se me acerque? Quieta, espera, le explico ¿Qué me va a explicar? ¿Cuántas veces le pregunté a ser un delincuente, un ladrón y me dijo que no? No quiero tener nada que ver con usted Ustedes pague, mi amor ¿Cómo? Sí, así como escucho Usted le prestó un billete para que usted y su cucho comieran Y además les pagué la riendo ¿Cómo vamos a hacer ahí? No sea miserable, usted sabe que yo no tengo esa plata ¿Ah, no? Claro que sí la tiene, mamacita Ya le expliqué cómo No, yo no voy a volver una delincuente para usted Cállese O paga O trabaja para mí O se lo juro, Marta Que quiero a su cucho Con mi papá no se meta Entonces pague o trabaje Usted decide, mamacita No se esconda No, Alirio, yo no me estoy escondiendo ¿Por qué tendría que esconderme? Digo, ¿no? Porque pues como el yerno ya le pagó el ardiendo ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Usted no sabe nada? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál yerno? El diablito Ese muchacho es un caballero Responsable Ese sí que quiere cuidar de su mujer ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando, don Alirio? ¿Usted por qué le recibió la plata a ese tipo? Si el que vive aquí soy yo, no ese señor Vean a este ¿Y a usted quién le dijo que yo me iba a poner a pelear con el dinero? No, señor A mí no me interesa quién le pague a usted O quién lo mantenga a usted A mí no me interesa A mí lo que me interesa es que me paguen y punto Marta Marta Señor Dígame que no es verdad lo que me dijo don Alirio ¡Háblame, Marta! Papá, entonces usted ¿qué hubiera hecho? ¿Se deja sacar a la calle por qué? ¿Por dignidad? ¿Y a cambio de qué? De nada No le creo De nada, papá Simplemente me dijo que cuando usted tuviera la plata Que le pagara Y que ya no se metiera con él No más No Papito, usted preocúpese por conseguir trabajo, ¿sí? ¿Y será que ahorita está ahí? ¿Para qué? Para darle las gracias No, papito Deje así, deje así Aparte, yo lo acabo de ver en el parque Pero bien, le dijiste que no Se supone Marta, mi vida Lo que pasa es que Deberle a un delincuente no es cosa fácil Ellos no dan puntadas sin dedar Muchachos Ya tengo el video que me pidieron Yo lo quiero ver Ya, Martica Tranquila Tranquila Es que no es necesario que miren el video Yo soy la mujer que salió ahí No, nosotros sabemos eso Pero Lo que queremos saber es por qué llegaste hasta ahí ¿Cómo llegaste hasta ahí? Ya Espere, mamacita, que no es pa' eso O bueno, si es pa' eso ¿No entendió? Yo no quiero nada con usted No quiero nada con un delincuente Y mucho menos pienso ser la novia de un ladrón Ah, no Entonces, ¿cómo le digo? Martica la huerfanita ¿Cómo? Sí, mi amor Es que yo he sido muy buena gente con usted, Marta Y usted no quiere soltar nada Me toca apretarla por otro lado, mamacita ¿Usted está amenazando a mi papá? Sí Porque a lo bien que en este negocio Para poder sobrevivir hay que matar a otros Y matar a su cucho no sería ninguna molestia, mi amor Con mi papá no se meta Es usted la que se está metiendo con su papá O no me quiera ayudar en el negocio Y no me da otra opción Ay, Dios mío, diablo Consigase a otra persona No me puedo conseguir otras Porque unas están encerradas Y las otras bajo tierra, Marta Me tocó improvisar con usted Mamacita, espere Vamos a hacer un negocio Vamos a hacer un trato usted y yo Ayúdame un par de veces, sí Dos vecescitas Y se lo juro que no lo vuelvo a insistir Diablo, por favor, yo no quiero Marta, en serio Que usted me va a hacer quebrar a su cucho Con lo mal que me queda sería facilito Por favor, por favor, no ¿Sabe qué, Marta? Vamos a hacer una vaina Usted va a ir a su casa Se va a quitar el uniforme Y le va a decir a su cucho Que usted no llega esta noche Aquí la espera, mi amor Yo no puedo quedarme por fuera Martica, entienda algo Yo sé que a usted le va a gustar este negocio, mi amor Apenas usted vea el billete uno con uno Va a quedar enamorada, mamacita Vaya, aquí la espero, ¿sí? No, es que yo no puedo quedarme por fuera Entonces, ¿qué hacemos? De día No sé cómo va a ser, pero yo de noche no puedo Ok A ver, mi amor, pa' su casa y aquí la espero Adiós ¿Qué haces ahí, papita? Hijita Aquí lavando la veintiúnica pinta Que tengo para ir a las entrevistas ¿Y a su merced cómo le fue al colegio? Bien, muy bien ¿Voy a salir, o yo? ¿Y eso? Tengo que terminar un trabajo para el colegio Yo creo que me demoré un poquito Bueno, hija Procúrenos por no llegar tan tarde, ¿sí? Mire que la pueden estar robando por ahí Tenga mucho cuidado Tranquilo, papá ¿Me cambies algo? Bueno, hijita ¿Y eso? La amo mucho, papá Yo también la quiero mucho, hija Tenga mucho cuidado, ¿sí? Que la vaya bien Estoy lista, ¿ya? Mamacita, cómo estás rico, mi amor Ay, no se me acerque Ya díganme qué tengo que hacer, ¿sí? Ya viene Dios mío, cálmese, cálmese, por favor Por favor, déjelo ahí Bailan, mamacita Se mancha, me pilló la cara Por favor, por favor Suerte es que le digo Yo te lo pido ¿Qué hizo? Dios mío, ¿qué hizo? Hey, Marta, muevelo, hombre ¿Vas a saquear o qué? Yo no sabía que ellos iban a hacer eso Se los juro Lo que pasa es que el diablo estaba muy nervioso Y muy ansioso Y él no quería dejar testigos ¿Y entonces desde ahí te está buscando la policía? Desde ahí me busca todo el mundo Ey, quieta Dejé tanto choque, no pasó nada Que no pasó nada, lo mató ¿Sabes qué, mamacita? Toma esto para los nervios, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre que voy a recibir eso, diablo? Pues como estirando y recibiendo Así de sencillo Marta, ya de tanto escándalo Que estamos dando mucha boleta acá Calmada, pues Tome Que no, que no quiero, no quiero Me puedo ir, por favor Vale, todo bien Quieta, espera un momentico Cuidadito con abrir la boca a Marta Que yo no me enteré Que usted le dijo algo a la policía Porque se lo juro Que así seas del infierno Que yo no soy mucho yo, mi amor Yo no voy a decir nada Pero por favor No me vuelvo a meter en esto, ¿yo? Todo bien Diablo Esa hembrita va a hablar Hola, papito Hola, hijita Le tengo una muy buena noticia ¿Y eso? Me dieron el trabajo ¿De verdad? Sí, me acabaron de llamar Me dijeron que ya es mío ¿Y eso? Papá, solo bráceme, por favor ¿Sí? Prométame que Con su primer sueldo Nos vamos de aquí, ¿sí? ¿Cómo? Me quiero ir, papá Me quiero ir de acá Las investigaciones recién comienzan Para aclarar todo el incidente Hasta ahora se sabe Que la mujer que aparece en la pantalla Fue la última que vio a la víctima con vida Se le conoce con el alias La Yayita Justo aquí donde yo me encuentro Fue donde las cámaras de seguridad Captaron a alias La Yayita Seguimos con ustedes en el estudio El conductor en el momento Se encuentra, fue muerto El, 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 el De la cargación Me encontró la tarjeta de propiedad Marta ¿Qué es esto? Dígame ¿Estás usted ahí? Papito, yo le puedo explicar Pero ahora no, ¿sí? No, hija Explíqueme de una vez, por favor Papá, no puedo Vine a la policía por mí No puedo explicarle Hija, ¿usted lo mató? Papá, se lo juro Se lo juro que lo voy a explicar Pero ahora me tengo que ir, ¿sí? ¿Y entonces? Hija Aló Policía, se válgase ya para acá Usted me los va a pagar, ¿oyó? ¿Dónde está Marta? Voy para la policía a contar todo lo que pasó ¿Ah, sí? Me imagino que se despidió de su cucho, ¿cierto? No, diablo Con él no se meta, por favor Se lo suplico ¿A quién lo oigo respirar? Por favor, diablo Con él no se meta No tiene nada que ver ¿Sabe qué, Marta? Nos vemos en el velorio de su cucho Adiós, pues Aló Diablo Diablo Aló Usted no tiene saldo disponible para esta llamada Por favor, recargue Saldo insuficiente Por favor, recargue Buena, señor ¿Me regalo un minuto, por favor? Aló Diablo, por favor, por favor No le haga nada a mi papá Sí, se lo suplico, por favor No, mamacita Es que usted no me está dando más opciones Veja, la policía ya está yendo para allá ¿Ah, sí? Listo, Marta ¿Todo bien? No, pero espere Fue don Alirio Don Alirio fue el que vio la noticia En el noticiero Él fue el que llamó Por favor, por favor Yo no he hecho nada Yo no voy a decir nada Pero no, no le haga nada a mi papá Se lo suplico, por favor Martica ¿Qué cosa que le advertí, no? Adiós, pues Aló Diablo Aló ¿Cuánto le debo, señor? No son dos días Gracias Yo siento que me estoy volviendo loca Siento que todo el mundo me ve Todo el mundo sabe quién soy Todo el mundo me reconoce Sí, pues normal Delirio de persecución No es delirio, Laura A mí me están persiguiendo Sí, sí, Marta Te están persiguiendo Pero tampoco es así Las cosas no son así Como te las estás imaginando Tampoco Pero bueno, ese no es el punto Mira, nosotros Nosotros no estamos en la obligación De entregarte ¿No? No No, Laura O sea ¿Cuántos periodistas no han entrevistado A los criminales más peligrosos del mundo Y no los entregan? Nosotros tenemos ese derecho Otra cosa es que ellos No se sientan bien Guardando el silencio Yo me quiero entregar Bueno, ¿y qué? ¿Te ha impedido entregarte? Que yo no quiero Que maten a mi papá ¿Qué hacemos, Cali? ¿Qué diablo? No dejas de la pelada esta, ni más No, parcial Esa nena está más desaparecida No, pero es que hay que entenderla Se le calentó el parche Papi, a lo bien que yo Hoy me abro esa pensión ¡Policía nacional! Oye, ¿qué pasa? Todo bien, agente Todo bien, tranquilo Baje de eso, agente Todo bien Se va a ir, Laura Se va a ir, se va a ir Tranquila, tranquila Se ha hecho a tu policía Se escapó, Laura Se puede venir a matar a mi papá ¡Mi papá! ¡Mataré a mi papá! Dígalo ¡Lo va a matar! ¡Es mi papá, por favor! ¡Esto es hijo! ¿Qué le pasa, diablo? Aquí quejo decirle Que se nos ha acabado la vida, parcero ¿De qué está hablando, señor? Por favor Sí, su hija nos frecó la vida Su hija nos frecó la vida Y me mandó a la cárcel ¡Suéltala! No, pero ¿de qué está hablando, señor? Por favor, cálmese No me voy a matar, tío Se me cae bien, don Rubén ¡Quieto! Pero quiere que le diga algo Por favor Nos vemos en el infierno, Cucho ¡Papá! ¡Hija! ¡Hijita! ¡Hijita! Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando?